La gratitud es la base de toda la felicidad. Todo el que es grato a la vida está haciendo a Dios una ofrenda de su sentimiento más noble. Ser grato es no limitarse al acto de la recompensa. Nos educaron de una forma a través de la cual alguien nos hace un favor y nosotros retribuimos. Pagamos, pero es un error. Hay gratitudes que van más allá de cualquier pago. Hay vidas que una palabra ha podido mantenerlas. Entonces, nunca se puede transmitir, porque esta vida ahora va a salvar vidas. Y todo lo bueno que va a suceder es resultado de ese momento de un gesto bueno. Por lo tanto, cuando se es grato, nunca se sufre ningún tipo de decepción o queja, porque nada espera en respuesta a lo que realiza. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros plantamos esperanza, cuando nosotros estimulamos el avance, Dios mío, no tenemos quejas. Si no fue un éxito, por lo menos lo intentamos. No tenemos ningún tipo de decepción porque no salió como queríamos. Aún fue mejor de lo que podríamos haber imaginado. Entonces, la respuesta en la vida es exactamente sembrar, sembrar. La parábola del sembrador. Unas semillas cayeron en el asfalto, pero otras entre las espinas, otras en el barro, pero las pocas que cayeron en buen terreno dieron cien por una, mil por una. Y entonces, vale la pena sembrar. Ser grato es saber que la vida está en constante movimiento. Por eso, no te dejes atormentar por los cambios. Estamos en constante movimiento. Cambios en el organismo. Cada 15 minutos, un tercio de nuestro organismo se renueva por completo. Cambios. El ser grato sabe transformar el mal que le sucede en oportunidades de crecimiento. Jesús. La cruz perdona a los padres. Ellos no saben lo que hacen. Y la resurrección. La resurrección es la gratitud de Jesús a la crucificación. El ser grato es humilde y siente una inmensa alegría en servir. Observe que las personas humildes son muy serviciales. Son gentiles, alegres, modestas y felices. No tienen muchas interrogaciones. No tienen conflictos filosóficos. No se pierden en teologías. Aman. Aman y construyen de nuevo. El ser grato más que la felicidad. Busca el sentido existencial. ¿Cuál es el sentido existencial de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Con mi edad avanzada yo podría estar reposando. Pero es un reposo óseo. Es un reposo mórbido. La vida tiene que recibir movimiento. Me dijo el osteópata, un profundo conecedor, el cuerpo está hecho para el movimiento. Eso de descanse, acuéstese, todo esto es una banalidad. El cuerpo es una máquina de acción. Y cuanto más nosotros lo exigimos, evitando las exageraciones, claro, ya han visto que es una de las cuestiones básicas de quien ama el cuerpo. y la ley divina es amar el prójimo como a sí mismo y el amor a sí mismo comienza amando el propio cuerpo, que es nuestro hermano Asno, el hermano Asno de San Francisco. ¿No es verdad? Tenemos que cuidarlo. Él los carga. Entonces, me está cargando un cuerpo de 93 años. Hasta me da vergüenza. Pero que yo quiero un poco más, no hay duda. Entonces, esa armonía interior, el ser grato, es emocionalmente saludable. Note que cuando estamos enojados, perdemos la salud integral, la rabia nos intoxica, pasamos a tener todos los tormentos mentales y pensamos que la vida no tiene sentido, que ni siquiera vale la pena querer a los demás. porque nosotros estamos emocionalmente heridos. Pero si recordamos los momentos felices que vivimos, si recordamos que estamos viviendo, entonces emocionalmente estamos saludables y extrañamos los momentos buenos que son insustituibles. El ser grato busca la paz. uno es grato a todos los que durante nuestra vida nos ayudaron periódicamente, reflexionando como un niño de Feira y Santana con una familia muy modesta, casi analfabeto, con cursos primarios, pudo encontrar encontrar a Jesús en ese laberinto de teologías y religiones y tuvo una existencia tan larga para poder implantar el mensaje de ese hombre no crucificado. Nuestro Jesús es el de la montaña, es un Jesús alegre que recibió pedradas y devolvió flores. Siempre recuerdo una paráfrasis linda de Tagore, la violeta cuando la pisa el caballo devuelve su destrucción perfumándole la pata. Jesús devolvió la cruz hablando de la mañana radiosa de la inmortalidad, de que nosotros después que atravesemos esta noche que se alarga deben ser estos desafíos morales que nos aturden de adquirir la certeza de la inmortalidad porque esto muy pronto pasará, todo pasa, encontraremos a nuestros afectos para siempre. Disfrutar el paraíso de la paz y no arrepentirnos de todo el bien que hicimos. Es el mensaje del espiritismo. Sé tú quien ama. Qué bueno. Sé tú quien distribuye perfume. Sé tú quien perdona. Aunque te duela en el alma, perdona, desata el nudo y libértate. Sé tú el que sigue a Jesús. Jesús. Gracias.